Mira, ese es del mono. No, ese es del Inti. Ese es del Ini, Inti. Inti. Ese es de Inti. ¿Y dónde está el del mono? Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Tal vez puede ser que lo hayan hecho juntos. Es que las hojas tienen pinta del mono. Por eso, tiene... No, yo creo que este es del mono. Aquí está el del mono, por favor. Hola. ¿Cómo le va? ¿Usted está a cargo de esto? Sí, de producción. Por eso ya, está a cargo de la producción. Perfecto. Este es el de Inti, pero el fondo igual es del mono. Claramente. ¿Y este es solo del mono? Solo del mono, pero el Inti se va a meter en algunas partes del mono. Ya, ya, ya. ¿Y ahí arriba quién está? ¿No está ni el Inti? No, sí, está el Inti. Está el Inti. ¿Y habrá alguna posibilidad de que baje? Difícil, porque el hombre vio explícitamente hoy día. Que no lo molesten. Claro, porque está muy concentrado. Último día. ¿Inti? ¿Hoy el último día? Sí. ¿Inti? ¿Está con audífono? Sí, está escuchando música. ¿Inti? Mira, 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 mira. Oye, qué bonitos quedaron, ¿ah? Oye, ¿y esto es parte de varios que se están haciendo o son estos dos nomás? Son cinco murales en total. ¿Y dónde está el otro? El otro está aquí a mitad de cuadra. ¿En Mosqueto? Estado por Mosqueto, Francisco Maturana, que es una cita a una escultura de Nicanor Plaza. Maravilloso. Luego por Merced, al frente del Ópera Catedral. Perfecto. Jade, un artista peruano. Jade, extraordinario, Jade. Es fenómeno. ¿Y está ahí también? No, él terminó ayer su mural y regresó porque tenía una exposición en Perú. ¿Y falta uno? Después viene por Villavicencio. ¿Y usted no tiene un mapita? Steffi Leighton. No, en este momento. ¿Cómo nos vas a acordar? Mosqueto, frente al Ópera Catedral. Ella, ella, la que tiene buena memoria. Por atrás del GAM, la Steffi Leighton. ¿Ya? Tiene un mural colaborativo, o sea, pintó la gente dos días con ella. Ah, atrás del GAM, si me vas a imaginar. Trat del GAM, el estacionamiento. Y luego, para terminar la ruta, por Santiago Guerra, Villavicencio, Estados Unidos, Santiago Guerra. El colectivo Licuado. Tiene una parta, una parta. Mira. Ya, oye, esos son. Ahí está el recorrido. Esos son. Perfecto. ¿Por qué? No, pero en un rato más, de repente, el linti está abajo. No, pero digamos la linti que va. Ya, déjame, yo le voy a chiflar. Está muy apurado. Por el lado. A ver. Está dosado. Ya, ya. Después. Pero, y vaya a terminar hoy. Oye, pero quedó maravilloso. Y vaya, además, a hacerle un mono allá. No se sabe. Ya, ya. Un gusto verlo. Segundo mural aquí mismo. Siempre City Tour. Presente. Cuidado con la paloma. Ya, un abrazo.